Desde el punto de vista histórico, en primer lugar, que este convenio casi textualmente repite lo que planteaba un convenio firmado con España y otro firmado con Italia durante el gobierno, si no me equivoco, del doctor Alfonsín, años 87 y 88, textualmente. Es decir, son convenios estándar internacionales que no violan la legislación vigente ni laboral ni para las contrataciones del Estado. De modo que la verdad es que un poco se ha generado, y lo charlábamos también con los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, un excesivo... Bueno, algunas operaciones mediáticas que no queremos atribuir a nadie en particular, pero que hemos observado con el objeto de poner en cuestión acuerdos que son básicamente estándar, normales y que no violan la legislación. Con respecto, y para terminar, a las cuestiones específicas y los acuerdos específicos, lo que hemos llegado a un acuerdo al respecto es que todas las dudas y todas las inquietudes que surjan sobre los acuerdos firmados, así como se ha hecho por las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik en el sur, lo que se ha hecho por las centrales nucleares con el caso de ADIMRA, el gobierno ha puesto a disposición funcionarios de las áreas para que se reúnan con los técnicos o con las autoridades de la UIA oportunamente la semana que viene y expliquen en detalle lo que se ha dado a llamar letra chica, pero en realidad no es tal. Tenemos cuestiones de infraestructura y obra, tenemos cuestiones financieras como es el caso del swap de moneda, tenemos acuerdos para mejorar la relación comercial, que hoy saben ustedes que es deficitaria con China, 6.000 millones de dólares, lo es también con otros socios comerciales como Brasil históricamente, como es Estados Unidos, 5.000 millones de dólares con Estados Unidos, pero como decía ayer la Presidenta, afortunadamente el gobierno chino ha encontrado como una de sus propias metas equilibrar esta balanza comercial a través de mayores exportaciones argentinas a China y no ha planteado ninguna objeción a la política de industrialización del país que implica por supuesto administración del comercio para fomentar y favorecer el trabajo y la producción nacional. Porque necesitamos que nuestro empresariado no solo se exprese sobre esto y esté conforme con lo que se ha firmado, si es posible, pero fundamentalmente lo que esperamos de los empresarios argentinos es que acompañen esto con más inversión, con más trabajo, con más industria nacional. Primero agradecerle a la Presidenta la velocidad o la celeridad con que nos reciben, segundo por el nivel, la gente que concurre, tener cuatro ministros de la característica de los que están acá al lado mío representa un respeto enorme por la industria, y decirles que en realidad nosotros hemos planteado algunas inquietudes sobre algunos puntos que se han clarificado en la mesa, se han discutido, pero que yendo al terreno técnico algunas cosas es mejor que las aclaren los técnicos. Yo me voy muy conforme de la reunión porque esto nos permite aclarar cosas que teníamos, hay dudas que teníamos y se demuestra acá la buena voluntad que ponen las partes en el hecho de poder dialogar y mandar a la gente que explique, no a mí, sino a los que saben.